manden el nick del char por favor ya estás invitado ya escucha ya no dejes de este yo voy por el otro y pasen porque no cortan esa tribu porque no tienen hotkits de machete a ver cuento a ver hey quien era el tru y no no tengo acceso metele metele yupa yupa ya lo mataron? no 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 que onda? que onda? me quedo en el pasillo voy contigo a ten a ese primero ya te va saliendo ayer lo vi el wey que va saliendo eh donde estan? hay vio ala verga me quede traqueado que pasa? necesito ayuda donde? donde? antes de la segunda me demoro mucho matando esta wey a ver al mi verga yo te etc no me matan pero no puedo matarlo si viene aqui iluminati ya se salio que iluminati va pa alla lo tenemos lo maten lo maten gracias gracias bebe va salio por ahi? tal se sal ya que estan fuera no fuera no fuera se metio a la porta aqui lo maten aqui lo maten como trapie este loco de clase user join your town a contigo video lo trapie de clase bro de pan a quien a quien? ah hombre bro hay que como lo trapie bro el frato es muy bueno donde estan las de estas se jurudo eh? no se quiere morir un telolete spread telolete agorra no me pase de vero no queris no queris quedarte a kakos pégale ese debil chelito pégale ese debil chelito aguanta buena buena cabron donde estan? por mi catedra hey chelito pasa por el norte voy a ayudarte o que? no no estoy bien nada mas que no no se donde voy por ti ven derecha ven derecha ven derecha juru va ahi en la chenna en la chenna en la chenna volteando al sur volteando al sur volteando al sur que estas haciendo con tu sumo? que haces? ya ya me puse ahi lo siento estas bien vio? no hombre la cagaste ya ya se sube de arriba la bomba el que iluminas donde? esta casa huevo sube de arriba de esa bomba sube de arriba de esa bomba en medio que bueno estoy moteado me deje salir vete 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 carate chelito carate chelito que bueno es el chelito que malo es el chelito vete 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 voy a dejar de atacar con el boss vamos a salir a ver si agarramos a uno matenlo rápido y vete 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 que no vete aquí es como 400 que entras tu chelito vete 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 No se lo voy a poner ¿Dónde vamos? ¿En la fichita? ¿En la fichita? Pidime un paro Matarona Matarona, el quino o no? No, la gallina con patina estoy viendo por aquí Se murió, se murió Se murió Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube ¿Quién falta, Vivi? ¿Quién falta? Aguantame, sube, tu presto, aguantame Yo te aguanto, yo te aguanto Gracias, ya, vámonos Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Lo matamos ya, ¿no? Al que eliminate ya se murió, ¿no? Sí, ya murieron los dos Ya matamos a los dos ¿Ya me salgo nomás 12 de acá? Sí, sí, salte La madre, qué paja, man ¿Te atreviste? No, pero me da paja Si necesitan ayuda, me avisan Puedo ir por ustedes Sí, me parece que va uno por arriba del Webern De Venor Cuida cuando venga llegando a la entrada, eh Hay muchos que dicen el TP ¿Qué altura, Maduro? ¿Y a dónde vamos entonces? Por la e-house del desierto del norte Vi a uno pasar, bien rápido ¿En serio? Sí Voy para el Dormen Breach, ahorita, ¿no? A lo mejor va para Tyve Ya llegó el Dormen, wey, no vi nadie ¿Cuándo se fueron ustedes, Hupa? Tyve va Yo ya fue para Tyve, wey Para Tyve hemos dicho como 30.000 veces, wey No, no, fue que estamos adentro nosotros Eh, Hupa, ¿pero dónde íbamos a quedar? No, no, no Luis, vente Cuando entramos, salía al norte Se vio Alcantarilla 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 como 5 vamos a correr, que se peguen los druidas más que todo, los que no son druidas se peguen no son druidas, no se peguen no son druidas, no se peguen entra Thys por salida norte y medio de la alcantarilla va el ballmaker para allá para que no suban ballmaker para la alcantarilla no hay nadie arriba llegó el ballmaker de tambra me ayudan matando mi summon lo matamos un vergo el chelito siempre hace su summon se pendiquea está muy bonito ¿no quieren pelear? no hay gente para ellos dos horas van a querer pelear de hecho nos van a dejar el servidor van a querer pelear a las 2.55 y con wey si o no y si somos 30 tienen que tener 90 es un perro pa'l perico me duermo ¿por qué no suban y nos toquemos abajo? es una aspiradora wey aquí está, no te preocupes por si me llega a faltar con eso te limpias lo que te quedaba en la orillita ante nada ante todo la higiene ahí va uno pa' allá sin ir va a subir van a rush se me hace no me toca ok suben a las 3 a la derecha agarra uno que se llama rush una, dos, tres ven agarra el otro agarra el otro rush no me hace te dije que el rush toro pa' que subiste antes toro bueno Tienes Loki, ya viste Más trazo todo, más trazo todo Sí, sí, ahora Loki Puta madre, me llevé la 15 Oye, bro, yo soy rock, si acaso, soy rock ¿Qué pa' de ti ya me char? Sí Este lo compré a su poco Uff ¿Cuál eres tú, pero tenés guild, bro? Tengo que montar el app y el tiro a la guild No, mandame el nick a mí, porque llame el nick que yo te invito No, maten al que se llama Dolera Manergo Así que es amigo tuyo, Puta Qué ching, qué ching A ver Ok, métete a la guild, bro No, ya lo vi el nombre Yo te invito a la guild, bro Ya te invité, tienes que aceptar en la página Lo que te invito a la guía Ahora lo que te invito a hacer es un poco Ya te invito a la guía